¿Qué tal? Desde la redacción de la prensa les presento los titulares de este 28 de octubre. Conozca los detalles del juicio de los ex agentes del Servicio de Protección Institucional, quienes son acusados de la gulpiza dada a un grupo de afectados por el consumo de medicinas contaminadas con diatilenglicol en julio de 2007. Los envenenados con el tóxico fueron golpeados cuando realizaban una protesta en las inmediaciones de la Presidencia de la República para exigir más atención de las autoridades. La huelga de los gremios médicos continúa. Busca en panorama las reacciones de las autoridades de salud y los diputados. Además, un grupo de funcionarios administrativos del Hospital Santo Tomás efectuó un piqueteo en frente de la Asamblea Nacional para exigir a los diputados que no se discuta el proyecto de ley 349 que crea la Asociación Público-Privada. La justicia argentina condenó este jueves a prisión perpetua a 12 represores, entre ellos Alfredo Astiz y Jorge Eduardo Acosta, por crímenes de lesa humanidad cometidos en la Escuela Mecánica de la Armada, uno de los mayores centros de exterminio de la última dictadura militar, durante la cual desaparecieron 30.000 personas. En esta megacausa se juzgaban los delitos de secuestro, torturas y homicidios perpetrados contra 86 personas, incluidos el escritor y periodista Rodolfo Wash, las monjas francesas Alice Domón y Leonide Duqueta. Por el fallecimiento de Luce Jaén la madrugada de este jueves, en la sección de Vivir Más se publica un reportaje sobre su carrera artística, la cual sumaba más de 76 años. Jorge Luis Escobar, productor de su último disco El Tamborito es para siempre, confirmó que la artista falleció de una afección cardíaca en urgencias de la Caja del Seguro Social. En los deportes lea las reacciones luego del triunfo de la selección sub-23 de Panamá, que derrotó la noche del miércoles a su similar de Costa Rica en la serie de repechaje para buscar un cupo para el certamen preolímpico que se desarrollará el próximo año en Estados Unidos. Panameños y costarricenses jugarán el partido de vuelta el próximo jueves 3 de noviembre en el estadio Alejandro Morera Soto, en Alajuela, Costa Rica. Estas y otras informaciones pueden encontrarlas en Prensa.com, el sitio oficial de la prensa, el diario libre de Panamá.